Yo Yo, porque siempre yo, tengo que sufrir, solo por tu amor Así, como te conocí, quisiera que tu, me ames solo a mi Amor, no me hagas sufrir, en mi corazón, me siento morir Yo, yo te vi partir, sin decirme adiós, me dejaste aquí Ay, este corazón, siempre en su latir, entona mi canción Ay, ya no quiero que tu, me hagas sufrir, hiriéndome así Dolor, por quererte a ti Siendo un gran dolor, que dejaste en mi Solo, solo siempre yo, tengo que sufrir, por seguirte a ti Y así, le pido a mi Dios, que me haga olvidar, ese gran amor Ay, este corazón, siempre en su latir, entona mi canción Ay, ya no quiero que tu, me hagas sufrir, hiriéndome así Ay, ya no quiero vivir, pensando que tu, no regresas a mi Ay, ya no quiero que tu, me hagas sufrir, hiriéndome así Ay, ya no quiero que tu, me hagas sufrir, hiriéndome así Ay, ya no quiero que tu, me hagas sufrir, hiriéndome así Ay, ya no quiero que tu, me hagas sufrir, hiriéndome así Ay, ya no quiero que tu, me hagas sufrir, hiriéndome así Ay, ya no quiero que tu, me hagas sufrir, hiriéndome así